Estoy enamorando Y no sé qué hacer Cuando estoy a tu lado No sé quién soy Siento un volcán dentro En mi corazón Quiero decirte cosas Cosas de amor Que me gusta tu sonrisa No puedo negarlo, no Que me gusta completita Oh, oh, oh Música Esta noche voy A armarme de valor Esta noche voy A confesarte que Siento un volcán dentro En mi corazón Quiero decirte cosas Cosas de amor Que me gusta tu sonrisa No puedo negarlo, no Que me gusta completita Oh, oh, oh Amor Cali 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 Gracias por ver el video